Participantes de esta fiesta, Witi, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué haces Martín? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, muy bien, acá andamos. Bueno, de repente caíste involucrado en esta fiesta inolvidable. Te se agarraron de los pelos, rincón, francheses. ¿Cómo fue? Fue una noche en la fiesta de la señora Moria Kazán, un verano. Era bravísima lo que estábamos haciendo en teatro con Carmen. Y bueno, fuimos con Belén a esa fiesta. Nos podíamos llevar a todos porque era para algunos. Porque encima había rivalidad entre los elencos, ¿no? De Moria, en realidad entre ellas. Entre Moria y Carmen había Pica ese verano como siempre. Sí, algo de eso había. Yo la fui a acompañar a Belén porque nos llevábamos bien. No, estaban saliendo, contó acá Nazarena que estaban saliendo. Yo no conté nada. Con Belén. Yo no conté nada. Se le escapó el otro día. La escuché a Nazarena. Hola, Nazarena. Hola, Nazarena. Hola, Nazarena. Hola, Nazarena. Hola, Nazarena. Tu amiga Nazarena Belén te saluda. Yo no conté nada. Sí, vos lo largaste, querida. Se te cargo. Se te escapó, no sé qué. Se le escapó, bueno. Se escapó, se escapó. Bueno, lo que pasó fue que estaba en esa fiesta Andrea Rincón, entre otros personajes que estaban disfrutando de la fiesta. Y bueno, en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad, digamos. Ajá. Había habitaciones. Yo estaba en una habitación con Belén. En eso golpean la puerta. Varias veces. Y bueno, era Andrea Rincón. Yo de esto me entero unos minutos después, porque ellos hablaron en un pasillo de la habitación. En donde estuvieron los besos, abrazos, risas, un poco de llanto. Adán, besos. Y después se acercaron a la cama. ¿O besos de lengua? Tremendo. ¿Entre quiénes? Entre ellas dos. Entre las dos chicas que estaban ahí, Belén y Andrea. ¿Pero qué tipo de besos? ¿De amigas o sexuales? No, no sé a qué llamas sexuales. Besos de lengua. Es pareja de lengua. En la boca se besaron. En la boca. Yo te veo y te doy un beso en la mejilla. Se besaron y jugaron con eso. Meto en lengueta a su huiti. Ah, se besaron. Claro, claro. A franilearse. Bueno, no, no, no. No sabría decir si fueron besos sexuales como dice. Claro, capaz que se juegue. No, no, apaguen a Nazarena. Apaguen a Nazarena. Apaguen a Nazarena. Porque como ya metió la pata. Y esa amiga de Francesa ahora la quiere limpiar. Basta. Pero yo te escuché hoy en una nota en Intrusos, Martín, decir que hubo una propuesta de trío en ese momento. Y que después se pudrió todo. Qué lindo. Bueno, después de los besos continúa, digamos, se vienen acercando hacia la cama. Yo estaba tirado en la cama. Sí. Esperando que vuelva Belén. Cantadora. Y bueno. ¿Cómo? Sí. Estaba esperando ahí y yo veía una figura de dos mujeres. No sabías quién era. Hasta el momento no sabía que era Andrea Rincón la que estaba ahí. ¿Vos sabías con Belén? Se acercan. Sí. Yo tenía una relación. No sé cómo explicarlo. Pues no éramos novios, pero estábamos todos los días. Trabajábamos juntos. Sí. Sí. Yo conté en su momento que a mí me habían pasado cosas muy lindas con ella. Bien. Qué linda. Y bueno, la cuestión es que se acercan a la cama y empieza todo un juego de, ah, no estás sola, no estás sola, estás con alguien. Bueno. Y yo creo que fui un instrumento en ese momento. Hice las veces de instrumento. ¿Cómo instrumento? ¿Qué tipo de instrumento fuiste? Sexual. ¿Un consolador? ¿Un piano? ¿Una guitarra? ¿Un violonchelo? ¿Por eso? Sí. Esperen que me conteste después. No, no, no. Pregunta usted. Yo estaba... ¿Qué tipo de instrumento era? Yo estaba en la cama metido, intimando con la que yo sentía que era, no mi pareja, pero mi... Pero para, Witty. Ordenemos. Estaba tranquilo. No la estaban pasando bien, porque si... Ordené uno. Franchese se fue a abrir la puerta, entró otra, empezaron a hablar, como que diluyó lo que estaban haciendo. Fueron reiterados los golpes en la puerta. Ah, se asustó. Fueron reiterados a veces los golpes en la puerta. Insistentes. Era como un rinraje en un momento. Golpeaban. El quilombo. ¿Quién es? Y abrió la puerta y no había nadie. Qué raro. Se ve que estaba jugando... Alguien estaba jugando y bueno... Y ustedes estaban teniendo sexo. Intentando ahí. Sí. Una pregui. ¿Esa abrió la puerta desnuda o vestida? ¿Cómo desnuda? Y bueno, si está teniendo sexo en la cama... Esa se envolvió... Ah, Belén. Se envolvió en una sábana. Ok. Entró rincón. Entraba una chapar. Ahora, ¿qué te pasó por el cerebro cuando viste que esa tercera era rincón? Se calentó. Un bombazo. Me encantó. Bingo. Me encantó. No, la mía dijo. Bingo total. No quiero mucho gusto. Señor del pibre. Gracias a Dios por tanto, dije. El Kini 6 dos veces. No sé, no se podía pedir más para esa noche. No, era inolvidable. Lástima que no te invitaron a PH. Claro, por eso Belén la recordaba. Pero ¿por qué no fluyó después? ¿En qué momento se...? Se pinta. Claro. Porque... Se pica. Bueno, Belén en un momento se pone celosa y se desconoce con Andrea. Porque la largaste a Belén y te fuiste con mi hijo. Y me dice a mí... Y es que ya en un momento no sabía para qué la doy. A dónde agarrar, claro. Estaba en el medio de algo grosso. O sea, llegaron a tener unos intercambios sexuales. Cuando digo algo grosso, era algo grosso. Grosso, grosso. ¿Cómo, cómo? No entendí. Sí, sí, hubo intercambios de todo tipo. Yo no sé, nunca estuve en un tío. ¿Cómo es? ¿Cómo se organizan? Bueno, como se vaya dando. Es hermoso, es hermoso. ¿Es hermoso? Es... Es... Imaginate que entre dos personas se pueden dar amor, entre tres personas es más amor todavía. Claro, pero la tercera que queda, mientras vos le das amor a la otra. Y ahí se puso celosa. Es una coreografía. Claro. Alguna que otra cosa hace, para un lado o para el otro. A ver, explícanos, explícanos. Claro, hay habilidades, hay habilidades escondidas que uno va... Se va dando cuenta de cosas que... Es así, justamente. Nos adelantamos a ese tema, sí. La historia de ustedes con Belén, ¿había arrancado en el bailando? Antes de la temporada. La historia, yo a Belén siempre me gustó. Y sí, cuando llegamos a... Fuimos convocados por Carmen y Santiago Bal para ser maravísimas. Ya en los ensayos ya había una... Una ondita. Había una tensión. No, ¿sabes por qué te pregunto esto, que es una pavada? Porque en un momento de la pelea, Rincón, le dice, yo tuve código, no dije nada. Estamos en una sentencia, bailando. Había más gente. Y estaban todos ahí, como que ya había empezado antes esto. Sí, yo creo que yo no me alarmé para nada. O sea, cuando las vi dándose el beso y tocándose, yo no me alarmé porque no es algo que a mí... Yo lo veo, lo vi, toda mi carrera lo vi en todos los lugares donde trabajé. Claro. O sea, la bisexualidad, la... Bueno. Con razón le gusta hacer tanto teatro. Por qué se armaron tanto, por qué se rasgaron las vestiduras y dijeron, yo no fui, yo jamás estaría con vos. Se empezaron a atacar. O sea, cuando la escuchaste a Rincón dijiste... Si era algo que le había pasado. Que está diciendo esta, si yo estaba ahí. Sí, sí. Por un lado la entendí que alguien no quiera contar algo que pasó, está perfecto. Pero por otro lado, digo, tampoco la tildes de mentirosa a Belén que realmente no estaba mintiendo. Es más, le estaba sacando un poco de peso, cosa que no estoy haciendo yo. Claro. Vos se lo estás trayendo todo el peso, pero está bien. Te amamos, Witt. Pero lo que yo digo es, para mí Andrea se equivoca en toda su cuestión mediática porque agranda esto a un nivel... Como si fuera un tema de Estado y bueno, fue una diversión de esa noche y... Si lo minimizaba... Y había quedado ahí y nadie se había enterado... Se había enterado que fue un trío... Durante, no sé qué pasaron, 10 años nadie se enteró. Ni había por qué enterarse tampoco. ¿Sabés lo que pasó, Ángel? Quizás ese tercero, en este caso yo, no soy un personaje que les pueda ayudar en su carrera. Pero si fuera otro personaje, yo estoy seguro que dirían sí. Vos decís que es un actor de renombre. Fue Luis Miguel, estuvimos... Era bárbaro, claro. Fue Luciano Castro, fue Heredia. Es otra cosa. Se discriminaron. Es como que no garpó mucho Witty, entonces... Pero bueno, en algún momento va a garpar, chicas. Le saco la censura a Nazarena que quiere hablar. Ábranle, ¿qué? No lo sentís así. Yo lo que no lo siento así, no siento que Belén esté contenta, ni sé si pasó, la verdad, perdón, pero me... Se pasó, te lo está diciendo el protagonista. Yo quiero saber esto. Si vos lo metiste, Nazarena, se te cargo ahora. No me hagas sentirme, abro. Vos lo metiste. Basta. Escuchá, yo te hago una consulta. ¿Vos terminaste mal con Belén? ¿Por qué lo contás? ¿Por qué contás tantos detalles? Yo a Belén... ¿Por qué cuento de tantos detalles? Porque pasó. Yo soy una persona así. Ya me había pasado con Evangelina Anderson, me había pasado algo parecido. Y soy una persona así. ¿Saliste con Anderson también? Quizás tengo una patología de... Sí, sí, en su tiempo sí, en su tiempo sí. Y terminaron mal. Quizás tengo una patología, ojo. Quizás yo no me doy cuenta y tengo una patología tipo como la de ahora. ¿Pero cuál es la patología? Ver borragias, tal vez. Y que no me puedo callar las cosas que realmente pasaron.